Que ese día regañó a Gloria porque decía que Gloria ya no le preparaba el desayuno igual, o sea, que le pasaba, o sea, como pues Gloria cuidaba, le decía que, pues, que estaba pasando, que ya no le ofrecía nada de desayunar, que ya no era igual, que, o sea, tuviera una discusión así al respecto. Y unos días antes también la había regañado porque Gloria se quedaba dormida, entonces le decía que si ya no le importaba, pues, que se fuera al cuarto con su hija a dormir, y, o sea, que no había ningún problema, pero, pues, que cómo era posible, no sé qué. Yo recuerdo que estaba llorando, o sea, no llorando así al mar, pero estaba así, pues, triste, porque, o sea, creo que solo las mujeres pueden entender lo que se siente tener un hijo y sentir, o sea, es una sensación que no, no puede sentirse, ni puede transmitir, o sea, tu hijo o tu hija, y lo necesitas, o sea, necesitas darle el tiempo, o sea, Y, o sea, obviamente, se sentía mal, estaba triste, estaba, yo no la vi llorar, pero, pero estaba con la cara punchada, pues, o sea, como cuando estaba así, o sea, se veía mal, pues, evidentemente, estaba mal. En ese momento, en que, en que su hijo le estaba llamando la atención de su hijo, y me acuerdo que en el cuarto estaba, Gloria y Karina, Gloria le decía a Karina todo lo que tenía que decir, y que Karina le preguntaba todas las dudas de, con respecto a la historia que tenía que decir, pues, obviamente, tenía, tenía muchas dudas, no era real, entonces, ¿qué hago? Y me preguntaba, y me preguntaba, y me acuerdo que, y me acuerdo que, que Gloria le estaba dando de comida, yo en esos momentos estaba cumpliendo un, un castigo, que eran cinco días de caja, porque, pues, fue una puntería, porque yo había dejado unos pañales en el piso, en un momento, y Sergio nos vio, me puso cinco días de caja, entonces, me acuerdo que faltaban unos minutos, para la una, que uno, en ese, en esa sensación, en la que nosotros vivíamos, era la una, y no podía ser uno, uno para la una, o sea, era la una, y yo me acuerdo que faltaban unos minutos, pero ya no podía más, y, 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 le dije, ¿cómo?